Hola a todos, mi nombre es Laura María Areiza, vengo a hablarles de mi trabajo de grado titulado El color en la práctica artística contemporánea de Colombia, tres estudios de caso. El arte contemporáneo abarca diferentes tipos de expresiones plásticas donde cada artista tiene una amplia gama de posibilidades para configurar y desarrollar su obra, lo cual comienza a construirse muchas veces desde la observación y la exploración del entorno, descubriendo temáticas concretas que el artista cuestionará en su obra y transmitiendo a sus espectadores los resultados plásticos que son producto de su investigación conceptual y estética. Aparece entonces el color, que es un elemento visual cuya importancia para el ser humano se concreta desde el sentido de la vista. Debido a que el color está siempre presente en nuestra cotidianidad, se le han atribuido distintos significados, convirtiéndose en un elemento de contenido polisémico que, cuando pensamos en la importancia conceptual que puede adquirir el arte contemporáneo, nos damos cuenta de que en la mayoría de ocasiones pasa a un segundo plano. Sin embargo, el color puede tener un contacto especial con el artista que está consciente de sus posibilidades conceptuales, por lo que en ese trabajo analicé la aplicación del color en la obra plástica de tres artistas contemporáneos de Colombia, Delsi Morelos, Fernando Buía y Susana Mejía, examinando a través de ellos cómo el color puede afectar el desarrollo de la temática, el proceso y la finalización de la obra pictórica de estos artistas, explorando el elemento como concepto contenedor de significados culturales, simbólicos y conceptuales. Durante el primer capítulo habló sobre la obra de Delsi Morelos, un artista cuyo trabajo ha sido reconocido por sus temas apegados a las problemáticas sociales más fuertes que han golpeado a la sociedad colombiana hasta la actualidad. Las experiencias que ella ha tenido a lo largo de su vida la han llevado a tomar tópicos muy frecuentes en su trabajo, que uno de ellos es la violencia, donde el interés de Morelos está en mostrar los orígenes y las consecuencias de este fenómeno en la sociedad colombiana. En su trabajo, el color junto a otros elementos pictóricos presentes en su producción son piezas claves necesarias para analizar el aspecto cultural de su obra. Morelos presenta la violencia desde una configuración abstracta, con formas geométricas que impactan visualmente al espectador, utilizando conscientemente el color como un elemento que genera el discurso implícito sobre las formas que toma la violencia. En primer lugar, Morelos aborda la violencia desde el color de la piel, y esto lo analizo con dos obras. La primera es de una exposición llamada Color que soy, de 1999, que consta de 64 piezas de gran tamaño, que muestran un rectángulo en cada pieza con diferentes tonalidades cromáticas que evocan el color de la piel. La segunda es la obra llamada La base oscura, del año 2000, que muestra una forma tridimensional rectangular dividida en distintos niveles, que presentan seis tonos de colores que van cambiando de una luminosidad media a una más oscura. Entonces, con Color que soy, se nos muestran los orígenes de la violencia desde la forma más sencilla que caracteriza a primera vista a una persona, que es el tono de la piel. Basando en esta variedad de tonos, se desprenden consecuencias como la que se plantea en la base oscura, que son sentimientos de superioridad y estratificación frente a alguien que presenta un color diferente de piel, lo que conlleva a una discriminación total del individuo. Tanto el origen como las consecuencias se encuentran ligados a construcciones sociales negativas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Otro color que resalta en la obra de Morelos es el rojo. Entonces, yo analizo este color en dos obras que pertenecen a una serie llamada Rojos por Naturaleza, que fueron realizadas en 1995. Esta serie surge al preguntarse por la capacidad que tiene el ser humano de dañar, de lastimar y de destruir. El color rojo, al igual que otros colores, proclive a recibir múltiples significados, especialmente psicológicos, siendo el color de las emociones humanas por excelencia. Pero el color rojo no solamente está ligado a las emociones, sino que es el color de la sangre, que a su vez posee otras connotaciones simbólicas y culturales. De esta manera, Morelos establece una relación entre el cuerpo, sangre y su obra. Toda esta concepción que plantea Morelos revela discursos sobre las emociones y sobre lo que éstas pueden desencadenar. En su discurso está muy presente una mirada hacia las consecuencias de problemáticas como el narcotráfico, el sicariato y otras formas de violencia que hoy en día siguen azotando al país. Este acercamiento pone al ser humano como un individuo frágil que posee diferentes sentimientos de culpabilidad sobre lo que hace, empleando un discurso que es potencializado por la forma y el color. Durante el segundo capítulo hablo sobre la obra de Fernando Oía, cuya trayectoria artística comienza en los noventas y es durante estas fechas en que Oía toma temas de diferentes situaciones que se tejen en relación a la cultura de consumo nacional. En ese sentido, Oía ha mantenido un enfoque en sus obras basado en manifestaciones de la cultura popular que explora a través del arte abstracto, sin limitarse al uso de la pintura, sino que toma esos referentes de la cultura popular y se apropia de prácticas como el diseño, la publicidad, marcas, e incluso retoma la historia del arte universal y la crítica de arte contemporánea para la construcción de su obra. Muestro entonces varias obras para profundizar sobre la relación entre el artista y el propósito que cumple el color en sus piezas más recientes, hablando primero de sus tecnoesmaltes, que son piezas que se han realizado desde el 2003, y de una exposición que realizó en el 2014 llamada Cromaciones Full HD. Los tecnoesmaltes son obras que Oía realiza entre el 2003 y el 2008, abordando diferentes temáticas y eligiendo ciertos esquemas de colores de elementos que han permanecido en la cultura popular. Así, la forma en que son elegidos los colores para el diseño de productos e identificación de marcas, con la intervención de Oía se cambia el propósito original del color en estas piezas, que ahora se aplica bajo un concepto artístico, que sin embargo no impide que él se pueda identificar de dónde provienen los esquemas cromáticos elegidos por Oía, permitiendo entonces que el espectador se familiarice y posteriormente pueda reconocer el origen de los colores presentes en sus obras, asociando estas piezas a la cultura popular que ven en su vida diaria. Luego menciono la exposición Cromaberraciones Full HD, donde la concepción de la teoría del color se cuestiona por completo. Las más de 15 piezas que aparecen dentro de la exposición constan de muchísimos colores que se juntan y se presentan sobre el lienzo con variadas formas geométricas. Muchos de los lienzos nos recuerdan a diferentes estilos de cartas de colores. El texto de introducción de esta exposición nos muestra lo que cuestiona Oía específicamente. En este texto se habla sobre la existencia de teorías del color, las cuales se quedan solo como teorías que no demuestran nada. Cuestionando entonces cómo estas teorías eliminan la movilidad del color. O sea, que el color al estar sometido a teorías físicas y técnicas hacen que se vuelva estático y armonioso. Entonces es aquí donde se considera una nueva característica de las piezas que se encuentra en el propio título de la serie. Y es que éste plantea una relación entre la movilidad del color con la tecnología actual de las pantallas Full HD, planteando así una relación entre el gran tamaño de cada una de las piezas y generando reflexiones sobre cómo la movilidad mencionada anteriormente es mucho más evidente en la tecnología actual. Así vemos cómo estas obras utilizan al color desde una mirada hacia las nuevas tecnologías y a la aceleración de las formas de vida en la actualidad. Finalmente, durante el tercer capítulo habló del artista Susana Mejía cuyos intereses han estado en la función social del arte interesándose especialmente en realizar obras con sentidos muy profundos que se relacionan a la tradición indígena y a la naturaleza y biodiversidad colombiana. Esta es una idea que le va surgiendo a partir de los constantes viajes que realiza a la Amazonía colombiana. Nace así su proyecto Color Amazonía, que comienza en el año 2006 y termina en el 2013 con un catálogo con toda la investigación que realizó durante este tiempo. Durante sus viajes al Amazonas, encuentra una dinámica muy especial en relación a las fibras tejidas y a los pigmentos que son utilizados para teñir estas piezas, creados a partir de las plantas encontradas en estos terrenos. La participación de diferentes disciplinas hacen que este proyecto sea enriquecido más allá de una función estética. La botánica, la etnografía y la antropología del color se unen y aportan conocimientos únicos. Así tenemos el territorio amazónico de donde se identifican y recolectan las plantas que se pretenden utilizar para extraer los pigmentos de la zona, siendo una labor lograda con la ayuda de los Huitoto y los Tikuna, dos comunidades indígenas del lugar quienes tienen una relación muy estrecha con la naturaleza. Esto hace posible considerar el proyecto de Mejía como un proceso etnobotánico, entendiendo así a la etnobotánica como una rama disciplinar que une las plantas con la tradición pertenecientes a estas culturas ancestrales. Lo que se hace en este proyecto es estudiar diversas fuentes de conocimiento indígena, representando los resultados a través de varios métodos, como ver varios con monotipos para mostrar las partes de cada planta y cómo se encuentran originalmente en la naturaleza. Además, utilizan papel, fique y algodón y todas estas fibras para teñirlos con los tintes que se sacan de estas plantas bajo procesos artesanales de maceración. Para el desarrollo del proyecto se identificaron 11 especies nativas y una especie que proviene de Asia. Los pigmentos que salen de las plantas muestran la posibilidad de utilizar de forma eficiente la materia prima de la naturaleza para prácticas artesanales, como es el caso de estas 11 plantas, donde se logra que tanto su uso tradicional como artístico no dañe el entorno y que no implique transformaciones mayores o peligrosas para éste. Entonces, finalmente, más que un producto estético, la culminación de este proyecto de Mejía puede mostrar en sus resultados experiencias e intercambio de conocimientos tradicionales, demostrando las posibilidades que pueden tener estos pigmentos y especialmente lo que pueden significar en las costumbres de estas comunidades. A partir de ese trabajo pude recopilar y exponer algunas de las posibilidades en las que se puede abordar el color, donde además obtuve información importante sobre la trayectoria de los artistas que elegí, comprendiendo sus procesos de creación al conocer el origen de sus ideas que desarrollan hasta llegar al producto estético final. Me acerco entonces a perspectivas del color por parte de los tres artistas referidos que con su creatividad produjeron lenguajes que dialogan con la cultura, con las tradiciones y con las dinámicas de la actualidad que se entrelazan con el color, fabricando otras maneras de reflexionar sobre estos conceptos. A pesar de que hay elementos que ya han sido identificados plenamente en relación al color, como teorías del color, las armonías o características visuales como la saturación, el matiz y la luminosidad, hay aún muchas formas en las que se puede seguir explorando este elemento visual. En ese sentido, y para finalizar, el color también se puede extender a otras prácticas artísticas fuera de la pintura, que fue la técnica abordada durante la mayor parte de la investigación. Y por lo tanto, hay más posibilidades de poder experimentar con este elemento. Técnicas como el videoarte, la instalación, la fotografía y otros medios visuales pueden utilizar sus características para agregar valores a través del uso del color. Y asimismo, se pueden generar discusiones y análisis alrededor de estos aspectos. Esta fue la forma en que desarrollé todo mi trabajo de grado. De verdad, le agradezco mucho a mi asesor Santiago Mesa por toda su ayuda y por todo su apoyo. Y también les agradezco mucho a ustedes que vieron el video hasta el final. Muchas gracias. 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 Gracias.